No lo quiero buscar de algún modo Quizá puedo hablar o a mí te va a dar Lo que sea para llegar a nada Ya estás donde quieres pero tú eres de ti No, yo te quiero que sea más Y te quedas varios días no te hagas todavía Y no me hagas nada, yo me vuelvo a tocar Dime que alguien te gusta más que yo Sé que alguien te espera donde estás Y que no me quedo solo Pero no tengo algo en todo Quizá puedo hablar o a mí te va a dar Lo que sea para llegar a nada Ya estás donde quieres pero tú eres de ti Lo que sea para llegar a nada Lo que sea para llegar a nada Ya estás donde quieres pero tú eres de ti Yo te quiero que sea para llegar a nada Lo que sea para llegar a nada Yo te quiero que sea para llegar a nada Ya estás donde quieres pero tú eres de ti ¡Gracias!